Bajo el plan Ayacucho y gracias a la información suministrada por la inteligencia militar, se incautó 1.4 toneladas de marihuana tipo creepy en el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico. Este cargamento pertenecería al componente criminal del grupo armado organizado del Clan del Golfo, su estructura Nicolás Antonio Rango Reyes. Con esta importante incautación, avaluada en aproximadamente 1.2 millones de dólares en el mercado internacional, afectamos al narcotráfico. De esta forma, reiteramos el compromiso en la lucha contra los diferentes delitos que perturban la tranquilidad de los atransicenses. Continuaremos realizando operaciones que permitan contrarrestar el acción delictivo de los grupos al margen de la ley que delinquen en la costa norte del país. Patria, honor, lealtad.